¡Oh, sí! ¡Kum! ¡Es Kum de balas! ¡Es Kum de balas! Atento, todo el mundo. Empezamos la ruleta rusa. Yo tengo… Me toca a mí, que soy el policía. ¡Eh! El policía soy yo. Me da igual. Sí, no. Tiene revolución. Ya, yo tenía antes idea de policía. ¿Vamos a la ruleta rusa solo con el Serpil? ¡A ver! ¡Cállate quieto! ¡Para las balas, eso! ¡A ver! ¡A ver hasta cuándo dura! ¡Venga, chavales! ¡Primero el nones! No, el lobo tampoco, el mego tampoco. ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Más despacio! ¡Vamos, que no tienes más! ¡A ver, chavales! ¡Yo también tengo un revuelo, eso! ¡Ah, pero como queráis! ¡Eh! ¡No vale por unirse! ¡Ah, uy, qué disparo! ¡Acepta tu destino! ¡Porque es un arma, la cara, de verdad! ¡Acepta tu destino! ¡Si te tocan la ruleta, te mueres! ¡Venga, vale, dale! ¡Acéltalo! ¡Acéltalo! ¿Dale? ¿Le doy? Yo te salvo, yo te salvo. ¿Ha sonado ping-pong? Yo te salvo de la ruleta. ¡No vale, dispara ahí! Estoy un muñeco del Rainbow. ¡Jue, jue, jue! ¡Jue! ¿Qué da un daño? Pero me refiero a tu mareando. ¡Ese es el Miguel, ese lo es! ¡Ese es el Miguel, ese lo es! Le voy a dejar revolverlo tú. No, ya no quiero. ¡Ya no quiero! ¡Ya soy una torreta! ¿No quiere ahora? Pero, pero, pero... ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vámonos de aquí! ¡Anda, favor! ¿Eh? ¡A ver, mío! ¡Este, ese ojo! ¡Te lo he ponido en el fuego! ¡Este! Cuidado. Está cheto esto, eh. No te arrimes. No te arrimes. No te arrimes. No te arrimes. Se han apuñalado por ahí. ¿Qué estaría? ¿Ahora qué, bobo? Ah, no tengo munición. ¿Qué haces, bobo? Toma. Te mato. Toma, cum. Toma, cum. ¿Por qué estás corriendo todo el rato? Más, cum. Toma. Toma. Toma más, cum. Cum. ¿Te gusta el cum, a ti? Yo no sé, yo no sé. No tiene revólver. Ah, lo tengo. Pero no, 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 no. Espera, 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 espera. ¿No le puedes hacer el spin? Eh, sí. ¿Qué hago? ¿Se lo hago? Uno, dos, tres, cuatro. Haces el spin solo que tú no lo ves en tercera persona, Meco. Ah, vale. En la otra parte del mapa. ¡Sí, no! Pues ya está. Lobo, nos han hecho la nuestra por al revés. Y nosotros hemos jugado a la ruleta rusa, con lo cual solo queda uno. Nos han hecho exactamente la nuestra por al revés. No me he visto en tercera persona como estaba. Hostia, tío. Luego te lo he enseñado. Solo queda, ¿quién era? ¿El Adolfo o el policía? Me había tumbado la cama. Mira, le ha gustado el combo. Le ha gustado el combo. Buah, miradle aquí lo pa' que... ¿Qué pasa? ¿Quedaís ustedes dos, cabrones? Adolfo está roto ahora. Adolfo, agáchate. Agáchate. Te falto QE, Adolfo. Te falto QE. En la ruleta rosa. ¿Ruleta rosa? ¿Ruleta rosa? Si llegas en el Meco y me apuesto que ya no tenía que matarlo. Es que mira, es que... Casi que para ver al Meco tengo que hacer así, ¿sabes? Lo grande que es esto. Es como... Te tengo que apuntar de lado porque no te veo. Soy Pikachu. ¡Chu! ¡Hostia, que tiene las cuchillas! ¡Oh, no, no! Mira, mira, mira. Pues sí, era inocente, sí. ¿Se ha matado el solo? ¡Mato! Eh, esto no tiene desmembramiento, este cuerpo. Joder. No, no tiene desmembramiento. No, 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 no. Y ahora me cargo a Andrea. Toma por culo, hasta luego. Se suicidó. Palabra. He dicho, soy inocente. Y se ha volado. Era el One. Que era el One. Sí, seguro que se ha suicidado. ¿Compruébalo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toma, cum de cargadores, por bobo. Oye, falta el lobo, ¿no? Que era el que estaba en el... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Toma, cum de cargadores para todos. ¿Qué pasa? Se ha suicidado. Falta el Zelen, falta el Zelen. Compruébalo. Arriba, arriba. La torre, la torre. La torre, la torre. La torre, el Zelen, el Zelen. ¿Qué torre? No lo veo. El Zelen es inocente. Me voy a quedar aquí para que me disparen. Pues si, pero a mí es mongolo. Está asomando. Está asomando otra vez un normal. Ya le ha sacado a mano, claro. Pero que ya la huela... Me da igual, lo quiero matar. Voy a ir a ver que lo que era, ¿vale? Ya lo he metado con la... Muy bien, toce. Guapo, ¿eh? El sistema de la P90. ¿Estoy viendo cómo funciona el sistema del cargador? Está guapo. Las balas van por aquí. Porque esto está en la bala, ¿vale? La chavales, mira, tengo... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Dame una foto. Tengo una foto de la P90. ¡Aaah! Espera, espera, que voy a verlo. Tiene una bala, tiene una bala. Se acaba de matar ahí arriba otra vez. Es el Driz. Lleva un tiro. ¿El Driz? ¿Eh? ¡Hostia, qué muchazo! ¡Oh, oh, oh! Yo tenía que matar a la Márcia y al Obo. Llega los Jester y como si es. ¡No lo que matas, cabrón! Vale, espera, te ayudo, Driz. No, 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 no. ¡No, dime! Pues ya te puedo ayudar. ¿Quiero guapas? Las ambas están todas muy guapas. ¡No, no, no! 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 ¡Pipo, pudo guapas! ¡Pipo, pudo guapas! ¡Quiero pipo! ¡Que lo drogas! ¡Que drogas, coño! ¡Que drogas, coño! ¡Espera tu turno! ¡Ya está! ¡No! ¡Colega, no dispares a la primera, tío! Ahí, dale, dale. ¿Cómo te lo hagas? ¡Has dicho! ¡Adolfo, eso era de marido! ¡Has dicho así! ¡Parte, parte, parte, parte! ¡Parte, parte, parte! ¿Cómo está bebiendo? ¡¿Cómo está bebiendo aquí?! ¿Vieron los? ¡Hijos, he encontrado algo! Tranquilo, taquita, ven Ya me he de fumar, papa ¿Primero? Ahí Mátame Papá, te ha quitado la pinta Papá, no puedo No puedo Pero, Drid Me enfado, ahora me voy de la universidad, me voy a apoyar a mi tía No puede follar con la cabra Era el G Es el Meco Que no, que no Si ese es el G Que no, que no, que no Míralo Era el Meco, era el Martí A mí me han matado el Roll Siempre va cosa bien, cabrón Es que lo has pasado tú y se te ha caído a ti Mátalo Pero no se te ha caído a ti, lo ha tirado el Martí Hijo de puta, lo has tenido que matar bien Ha matado mi hijo, perro ¡Enstedne de bonito Han Empezar Web 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 Web